Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía a que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios no creéis. El funcionario insiste, señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Tu hijo vive. El evangelio de hoy nos relata el segundo signo de Jesús en el evangelio de Juan, que al igual que el primero tiene lugar en Cana. El evangelista señala que Jesús sale de Samaria hacia Galilea. Va de regreso a su patria, de vuelta desde Jerusalén, donde dos sucesos importantes que tienen que ver con este signo han sido narrados por el autor. La entrevista de Jesús con Nicodemo en Jerusalén ha tenido como tema central la vida, el nacer de nuevo a una nueva vida. Y en Samaria una nueva conversación. En esta ocasión con una mujer que habla del agua de la vida. A pesar de que Juan nos recuerda el dicho de Jesús, que ningún profeta es bien acogido en su tierra, nos dice que, en esta ocasión, Jesús es bien recibido por los galileos, que recuerdan lo que han visto que ha hecho el maestro durante la fiesta de la Pascua. El signo tiene lugar en Cana, donde había convertido el agua en vino. Allí estaba Jesús cuando un funcionario real, que vivía en Cafarnaúm, y cuyo hijo estaba enfermo, se pone en camino, sale de su casa para buscar y rogar por su hijo a punto de morir. Salir del dolor para acudir al que puede dar la vida, aunque en ocasiones nos deslumbren más los grandes signos o necesitemos palpar, ver, antes de creer. A la petición del funcionario, Jesús le responde con el gran regalo de la vida. Tu hijo vive, y el texto dice que el hombre creyó en las palabras de Jesús. La fe es precisamente lo que nos hace ponernos en camino. El funcionario quería algo de Jesús porque, probablemente había oído hablar de lo que había hecho. Ahora regresa a su casa como un creyente. La palabra del Señor le ha transformado, y también va a cambiar su propia existencia y la de su hijo. Son sus sirvientes los encargados de darle la noticia. Tu hijo vive. De nuevo la vida sale al camino, en una hora concreta en la que la palabra de Jesús se cumple. El Señor transforma el tiempo para cada ser humano en acontecimiento creyente, en tiempo vital. Nuestro tic-tac cronológico se transforma en un latido existencial, teológico, en el instante de Dios. La hora coincide con la palabra, con la vida, con la fe. Y es esa fe la que despierta, abre los ojos al funcionario y a toda su familia. En el tiempo de pandemia donde a veces sentimos que algo nos ha robado la vida cotidiana, o tantos han sufrido la despedida de muchos, Jesús nos recuerda el signo de la vida. Esa vida que brota de la fe. Fe que implica un nacer de nuevo para poder decir que ya no tenemos sed, porque Él nos ha dado el agua de la vida. No la dejemos perder. ¿Crees que tu fe es fuente de vida para ti y para todos los que formamos la comunidad humana? ¿Qué tierra nueva nos espera? Señor, tu amor y tu fuerza me animan todos los días para salir adelante. Gracias, porque a pesar de que mil gigantes se levanten contra mí, yo no debo temer, porque mi confianza está puesta en ti, que eres un Dios grande y de poder. Gracias, porque siempre me ves con ojos de misericordia, con ojos de bondad. Permíteme tener siempre el deseo de seguirte. Que no ponga lo material en primer lugar. Que siempre seas tú el primero en todo. Entra en mi corazón. Te entrego el primer lugar de mi corazón. Quiero que permanezcas siempre ahí. Te alabo, porque a pesar de mis faltas, que muchas veces son repetitivas, tú permaneces amándome. Me haces sentir que me amas, porque soy importante para ti. Que estás a mi lado y que me darás todo lo que necesito para seguir batallando. Señor, gracias por este día de bendición que me regalas y por animarme a dar lo mejor de mí con tu ayuda. No le temo a la dificultad, porque tú me regalas la fuerza para vencerla. No le temo a la enfermedad, porque tú tienes el poder para sanarme. Señor, permíteme sentir esa fuerza que me levanta. Permite que mi confianza en ti crezca más y más. Jesús, gracias por mostrarme el camino que me lleva al Padre. La verdad que llena de sentido mi vida y la fuerza que hace mi vida en abundancia. Señor, yo quiero entregarte mi vida y todo aquello que me pueda quitar la paz y no me permita ver y apreciar la grandeza de tu amor. Te pido que me ayudes a discernir en todo mi actuar y pensar para no hacerlo, impulsado por esas influencias, sino por tu amor que quiere lo mejor para mí. Confío en tu amor que me hace seguir adelante. El miedo no tiene poder en mí. No estoy a merced del destino de la suerte. He sido salvado por ti y en eso creo. Confío en tu amor. Y no voy a dejar que nada me quite los deseos de seguir luchando. Guíame con el poder de tu amor para que sea tu voluntad haciéndose en mí. Si no quieres algo para mí, no me permitas realizarlo, aunque me duela. Pues sé que el dolor de hoy será la felicidad del mañana. Te alabo y te bendigo y quiero decirte que me abandono en ti, porque confío en tus promesas. Te alabo por todas las obras que has hecho en mí, porque me has permitido crecer en mi fe, porque el sentirte vivo me motiva para seguir buscándote y darte gloria a ti, mi Señor, mi Dios. Confío en tu ayuda y estoy seguro de tu protección. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos, su voz. Levanta los ríos, su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre es sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo. Resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.